Entre los edificios emblemáticos de México se encuentra la Catedral Metropolitana, que en 2013 celebra 200 años de engalanar el centro histórico de la capital mexicana. Según cuenta el escritor Juan Miguel Zunzunegui, en 1524, durante la colonización, Hernán Cortés hizo poner la primera piedra de la catedral encima del Templo de Quetzalcóatl en Tenochtitlán, como símbolo de que mi Dios derrota a tu Dios. La Catedral Católica está consagrada a la Asunción de la Virgen María. María Teresa Bermúdez, guía oficial de la catedral, nos cuenta que los casi tres siglos que tardó la construcción convirtieron a la catedral en un ecléctico mosaico de estilos arquitectónicos que se pueden apreciar en las cinco naves y 16 capillas que la componen. Ahora estamos exactamente frente a la portada de la Catedral Metropolitana. Aquí es en donde se manifiesta el esplendor convertido en piedra. Cada una de estas piedras formó parte de los antiguos teocalis o pirámides dedicadas a diferentes deidades en la cultura prehispánica. Actualmente nos muestra tres estilos principales, el dórico, jónico y corinto, que es lo que estamos viendo nosotros en sus columnas. Los 200 años de la catedral se festejarán con conciertos de música sacra, concursos, exposiciones pictóricas y fotográficas, así como visitas guiadas, entre el 15 de agosto y el 28 de noviembre. En el inicio de los festejos, día de la Virgen de la Asunción, se producirá la apertura de las puertas jubilares, que solo se lleva a cabo en eventos especiales como la visita de algún papa o el fallecimiento de los obispos.